Muy atentos chicos porque hoy os traigo uno de esos vídeos donde analizamos hackers, en este caso creo que no hay ninguna duda, ¿vale? Esto me lo pasó a un suscriptor mientras estábamos en directo y lo estuvimos viendo y nos estuvimos riendo muchísimo de este hacker porque es penoso. Y también es interesante este vídeo porque veréis como el equipo contrario counterea a este hacker. Cuando hay un hacker que está usando AIMBOT, pues es muy fácil counterearlo dependiendo de la situación en la que estés. Así que chicos, disfrutad mucho de este vídeo. Pero antes os quiero recordar las ofertitas de Neva porque tienen juegos con muy buenos descuentos. Por ejemplo, Elden Ring, Hogwarts Legacy, incluso si queréis algo cooperativo como Resident Evil 6 está bastante divertido. God of War, si no lo jugasteis en su día en PC, está bastante rebajado. Pero antes de continuar, recordaros que esta semana tenemos código de descuento de Neva. El código es el OFFER724 y solo está disponible hasta el 23 de julio y con las ofertas que tenéis en la descripción. Las más interesantes en mi opinión son estos 25 euros de, por ejemplo, de Nintendo Switch que os salen por 20 y con el descuento tenéis un descuento más. O incluso títulos de PlayStation en PC como por ejemplo God of War o Spider-Man. O si queréis algo cooperativo bastante divertido, tenéis Resident Evil 6 por 4 euritos. Dicho esto, vamos con el vídeo de hoy. Lo veremos rápido supongo, ¿no? ¿Quién es el cheto? No creo que sea la sim, ¿no? Regla. ¡Ah, el mono! ¡El mono! ¡Ah, no, no es un mono! ¿Qué cojones? ¡Ah, estás jugando Open Queue! Vale, 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 vale. Me estaba rayando. Me estaba rayando. ¡Uf, sí, sí, sí que lleva el cheto, sí! Sí que lleva el cheto, lo acabo de ver. Lo acabo de ver ahora mismo. ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? El Kovacs dando resultados, ¿eh? Gente, cuando entrenamos a AIM durante un mes entero. Da resultados, chicos. Da resultados. Yo os lo digo, cada día, ducha fría. ¿Qué le están diciendo al mundo cuando van andando con su pan? Cada día, ducha fría. Rutinita de AIM. Y tenéis esta puntería, gente, de verdad. A ver con Orisa. Con Orisa tiene que ser funny. Mirad cómo se le... Son chetos además de los malos. Este tío está baneado esta noche. Mira, 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 mira. Mira cómo dispara el Hawk ahora, ¿eh? Se le van las balas al Hawk. No way. No way. Son chetos de los malos, tío. Dios. Madre mía. Dios. Chetos que van al body shot, ¿eh? Body shot, body shot, body shot. 100% limpio, no veo nada. Tengo que dejar de llorar, no sé qué. Mira, van al cuerpo, no pega headshots. A que sea, la diva sí. ¿Juega algo más? ¿Qué hace? ¿Por qué se activa la ulti? ¿Qué más le dará? Si va con la ulti todo el día. Dios mío. Casi no la esquivo a esa. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Juega otra cosa que no se ha soldado? Mira, mira, mira. Está peleando contra sus inner demons. Está peleando contra sus demonios, gente. Mirad. Esa pared. Esta pared le impide conseguir aquello que quiere. ¿Vale? O sea, esta pared es un obstáculo. Entonces, la está intentando derribar. Maldito asco de cheto, tío. Pero esto es gracioso. Te jode la partida, ¿no? Pero seguramente está baneado ya mismo. O sea, ya mismo lo banean. Porque este cheto es malo. Este cheto es cero disimulado. Es que... Dios mío. ¿El tío debe estar? Yo creo que lo que está viendo él en su pantalla son ceros y unos. Por eso no distingue una pared de una persona, ¿sabes? Mira, mira esto, mira esto. Es que no se sabe ni el mapa, ni la geometría del mapa. Es que empieza a disparar en la pared. ¿Qué tiene contra las paredes? Es open queue, es open queue. Por eso hay muchos tanques. Mira. Ñam. ¿Por qué no se ha comido la bomba? ¿Qué ha pasado con la bomba? ¿Hola? Esa bomba iba directa, ¿eh? 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 Sí, hombre. No se lo cree ni él. No se lo cree. No se lo cree ni él. O sea, ¿a mí me mató algo? ¿Os acordáis de la que me cayó a mí? Una vez en Junkertown. Esto no se lo cree ni él. Es inmortal. Vamos, no se lo cree ni él. Justo, justo se corta la línea de visión del centro de la bomba con la línea de visión, o sea, con su centro, el centro de su eje. Entonces no le da por los pelos. Por eso he dicho, ¿qué cojones ha pasado con la bomba? Y el tío lo ha esquivado creo que sin querer, ¿eh? Qué maldito asco, tío. Y aún así, al ser open queue, te sacas cuatro tanques y un support y puede que le puedas conterear, ¿no? Entre barreras, matrices y tal. No, si lo hacéis. Es lo que hacéis. Cuatro tanques. Lleváis cuatro tanques y un support, literalmente. Esta es la única forma, yo creo, de ganar un cheto. Cuatro tanques y yo llevaría una moira. Si llevas muchos tanques y solo un support, llevaría una moira. Qué ascazo, tío. Madre de Dios, el amor hermoso. Encima le ganáis. No puede ser que le ganéis. ¡Le ganáis! Lo peor de todo es que pierde la partida. Claro, en open queue, si no hay... Lo hacéis muy bien. Lo hacéis muy bien. Se activa el visor, el retrasado. Lo hacéis muy bien porque si queréis conterear a un chito en open queue, fácil. Te pillas cuatro tanques, un support y el tío no va a poder meter ni una sola bala con con este... Con soldado. Pero qué ascazo, tío. Qué asco me ha dado. El momento Orisa ha sido interesante, ¿eh? El momento Orisa. El momento Orisa también ha estado guapo, ¿eh? El piquearse Orisa. Dios, le da igual el sobrecalentamiento. Se la pela. Se la pela. Tiene el corazón frío. No. Dios. Perfecto, ¿eh? Madre... Ay, ay, ay. Dios. No, es que... De verdad, que el tío ha practicado AIM. El tío ha practicado AIM. ¿Sabes qué ha practicado AIM? Ha desarrollado el sexto sentido. ¿Sabe dónde está la gente? A través de las paredes. Mira esto. Mira, 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 mira. Ahí hay uno. Perfecto. Y ahí está el otro. Te lo está diciendo. Ay, le va. Ay, le va. Qué asco, tío. Recordatorio de que no cheteís nunca, ¿vale? O sea, ni aunque sea una cuenta secundaria, ni para probar, no lo hagáis, gente, porque os cae un ban de hardware y a menos que cambiéis la placa base o algunos componentes del PC, todas vuestras cuentas baneadas. Así que no lo hagáis nunca, ni por la broma, ni por probar, ni por las risas. No lo hagáis. No lo hagáis. Se os va a la mierda todo.